El proceso se vino adelantando hace algunos meses atrás, en los cuales se hizo una alianza y se trabajó mancomunadamente con los cinco corregimientos del Corredor Oriental, como es Laguna, Cabrera, San Fernando, Mocondino y Huesaquillo, resaltando todos sus lugares turísticos emblemáticos para darlos a conocer a nivel municipal, nacional y, pues, por qué no, internacionalmente. Una iniciativa muy importante que nace de la comunidad y con el apoyo de la Fundación Grupo Social, la Subsecretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico, se apoya ese corredor turístico del sector oriental de Pasto. Muy importante porque es mostrar todas las fortalezas que tenemos en el tema de turismo y en el tema de la reactivación económica fundamental para reactivar la economía de estos corregimientos tan importantes. Tenemos un excelente alcalde que sí piensa en el campo, piensa en las empresas y piensa en el fortalecimiento de generar empleo. ¿Y eso qué nos hace sentir? Nosotros somos generadores de empleo y cada día vamos agrandando más nuestra empresa. Eso nos enorgullece.